Esta actividad la hemos visto de una forma muy positiva en cuanto que se llega a la gente evitándoles el desplazamiento al centro urbano. En segundo lugar, hay recreación para los niños, el día estuvo espectacular, esplendoroso y el desplazamiento de los funcionarios fue interesante. Desde la vereda Dominguillo, la administración municipal a través de la oficina de Cipén hace presencia en la jornada integral. Haciéndole un llamado a la comunidad para que se acerque a la oficina, para que verifique las fichas de Cipén, para que revise sus categorías en el portal y que si presentan novedades se acerquen a la oficina para poder solucionar las inconsistencias y puedan disfrutar de los beneficios que el Estado tiene. Bueno, desde la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Santa Cruz de Cilechava estamos haciendo presencia en esta feria de servicios aquí en la comunidad de Dominguillo y sus veredas aledañas ofertando la programación y los programas institucionales que tiene la Secretaría de Educación y Cultura entre ellos el programa de Educación Inclusiva Incluyente, el Fondo de Oportunidades para la Educación Superior, los servicios de biblioteca y todos los demás programas que desde la Secretaría de Educación y Cultura tenemos para la comunidad quichagüeña. Estamos presentando desde el plan de intervenciones colectivas todas las dimensiones, la cual tenemos la dimensión salud ambiental, la dimensión vía saludable y condiciones no transmisibles, la dimensión convivencia social y salud mental, la dimensión seguridad alimentaria, la dimensión sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. En este momento estamos dando la información acerca de los derechos sexuales y reproductivos para la población, a quienes les interese también se les hace la asesoría y el ingreso para los programas de planificación familiar y si desean anticoncepción o información adicional.